Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, en los estudios de Unión Radio, para ustedes su podcast Parte Médico, con contenidos de salud, de interés y de actualidad que traemos semanalmente y que venimos a compartir con ustedes. Hoy, como siempre, les recordamos nuestras señas, arroba mundo urweb, arroba Julio Castro M, en Instagram, Twitter y TikTok, y que salimos a través de la plataforma en matriz de YouTube, pero también estamos en Spotify y Apple Music, en cualquiera de ellos pueden buscarnos en los cuadritos de buscador, colocan Parte Médico Julio Castro y les salen los programas. Y también, si es de gusto para ustedes, pueden compartir el contenido a través de la flecha que va hacia la izquierda, que está en la parte de abajo del diálogo de YouTube. Ahí copian el link y lo pueden enviar por cualquier red social. También pueden suscribirse a través de la campanita y también pueden escribirnos a través del chat en vivo, donde pueden escribirnos por textos, sugerencias, comentarios o preguntas en relación a cada uno de los temas que tenemos para ustedes. Bueno, amigos, hoy vamos a hablar de un tema quizás no tan común, pero no tan común para la gente, pero sí común para nosotros los médicos, en particular el grupo de médicos, urólogos, ginecólogos e infectólogos, que compartimos qué es la infección urinaria recurrente. Vamos a hablar un poco de eso y ya tenemos un podcast anterior, que es el manejo de la infección urinaria aguda. Es el caso típico de la persona que tiene infección urinaria aguda, pero en este caso particular vamos a hablar específicamente de lo que es recurrente o recibante o esa infección urinaria que se produce en oportunidades repetidas en la vida de una persona, sobre todo en tiempos cortos, como dos o tres meses de producir dos o tres infecciones urinarias. Lo primero, en relación a esta definición, es que en general los pacientes tienen la percepción de que la infección urinaria y le dan diferentes nombres y en algunos casos los nombres específicamente o los síntomas en algunos casos son y en otros casos no son infección urinaria. Para nosotros infección urinaria es la asociación de síntomas obvios de infección, vamos a hablar de ello, más la presencia de un agente en la orina que no debería estar. Esto puede ser bacteria, puede ser hongo, pero puede ser parásitos también. La presencia de un agente que nosotros demostramos microbiológicamente o parasitológicamente y asociado a síntomas, esa combinación de dos cosas es lo que nosotros definimos como una infección urinaria. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque usted puede tener bacterias en la orina, en una cantidad pequeña o moderada, y puede no tener infección urinaria. Es importante que tenga este concepto claro. Y usted puede tener infección urinaria y no tener necesariamente tantos síntomas. Entonces tenemos diferentes combinaciones de estas dos circunstancias. O puede tener algunos síntomas que usted supone que son de infección urinaria y pueden corresponder a alguna enfermedad o una condición del aparato urogenital, es decir, del aparato urinario o del aparato genital, que usted interpreta como que es una infección urinaria y en realidad es otro síntoma o es un síntoma parecido que usted lo asocia como tal y no necesariamente es un cuadro infeccioso. ¿Por qué lo digo esto? Porque el cuadro habitual es que el paciente nos dice, doctor, tengo una cistitis, es un nombre que vamos a repetir aquí varias veces, durante los últimos tres meses y tengo cistitis todos los días en tres meses. Bueno, claramente nadie puede tener una infección urinaria tal como nosotros la definimos durante tres meses sin que reciba tratamiento y se ponga peor. Entonces, cuando yo le pregunto a la persona, ¿qué llama usted cistitis? Ah, bueno, tengo picazón en la zona de la vagina, en el caso de las mujeres, o tengo ardor algunas veces cuando voy a orinar, o tengo sensación de peso en el bajo vientre, o orino en una cantidad pequeña muchas veces más al día de lo que orinariamente. Hay una serie de síntomas relacionados con el mundo genital urinario que la gente asocia directamente a infección y en algunos casos sí es y en otros casos no es. Por eso para nosotros es muy importante el interrogatorio de estos pacientes y discernir claramente si hay una infección o no hay una infección, porque la condición directa de si hay una infección es que hay que tratarla y cuando no es una infección, ¿qué debemos hacer para orientar a nuestros pacientes en el uso de esto? ¿Qué circunstancias cuando están presentes de una forma exclusiva o sola no son indicativas necesariamente de infección? Una, mal olor en la orina, ¿ok? Es un síntoma de consulta frecuente, doctor, tengo una infección en la orina, ¿qué síntomas tiene? Tengo mal olor. Entonces, cuando tú investigas a esa paciente, resulta que tiene otras causas de mal olor en la orina que no necesariamente son infección. Entonces, mal olor exclusivamente no es un síntoma de infección urinaria directa. Por lo tanto, mal olor en la orina no es una indicación por usar antibiótico a menos que se junten algunas otras condiciones que vamos a ir hablando durante este programa. Lo segundo es molestias en la zona vaginal. Por ejemplo, picazón. Por ejemplo, molestia al orinar después que tengo relaciones sexuales. Por ejemplo, flujo vaginal. Por ejemplo, dolor rectal o dolor, un dolor que no puedo precisar si es en el recto o es en la vagina o es en la uretra o es en los testículos. Hay esa zona alrededor de lo que nosotros los médicos llamamos el periné, que es particularmente sensible. Pueden haber síntomas que nosotros tenemos que perfilar bien y que tenemos definir bien. Otro síntoma frecuente que no necesariamente infección urinaria cuando está presente solo es el dolor cuando se tienen relaciones sexuales, por ejemplo. Entonces, estos son síntomas que tenemos que investigar para tratar de conectarlos con alguna condición e identificar claramente. Y otro, en general, y esto es más común para las mujeres que para los hombres, el término de cistitis. Cistitis, para las personas comunes, habla de un cortejo de síntomas relacionados al mundo urinario o al mundo ginecológico, pero no necesariamente implica infección urinaria. Para los médicos, cistitis, desde el punto de vista conceptual, es la demostración de una bacteria que está produciendo una infección en la capa interna de la vejiga. Por eso se llama cistitis. Cistitis es inflamación de la vejiga, pero no es exclusivo de infección. Es decir, usted puede tener cistitis actínica. Por ejemplo, usted le dieron una radiación en la vejiga porque tiene un cáncer de vejiga y usted puede tener ardor para orinar como consecuencia de largo plazo de la radiación. Usted puede tener una inflamación de la vejiga, es decir, cistitis, por causas inmunológicas. Usted puede tener cistitis por causas de otro tipo o de causas químicas, por ejemplo, que pueden producir esta inflamación. Entonces, no necesariamente, repito, asociar los síntomas directamente con infección urinaria si no hay alguna otra demostración que nos justifique la utilización de tratamientos de infección urinaria. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente la mayor cantidad de usos antibióticos que no se justifican están en el área urinaria en primer lugar y en el área respiratoria en segundo lugar. Y es súper común en nuestro país que unas vecinas se encuentran a las otras en el asesor y le dicen, mira, es que está bueno, estoy con molestia por urinar y tengo tres semanas con esta molestia. Ah, prueba tal antibiótico que a mí me fue bien con eso. Eso es absolutamente equivocado porque hay una serie de circunstancias que les voy a nombrar en lo cual es para nosotros fundamental identificar el germen que vamos a tratar, si requiere tratamiento, no requiere tratamiento, cuánto tiempo y cuál es la elección específica de ese antibiótico debido a que la microbiología de la infección urinaria debido a la malutilización de antibióticos viene cambiando rápidamente en el mundo. Otra de las definiciones que quiero que tengamos claras, quizás un poco para explicar este tema de las infecciones recurrentes, es que llamamos reinfección y que llamamos recaída. La historia natural de la reinfección o de las recaídas, es decir, la infección recurrente es una persona tuvo infección, tomó antibiótico, se mejoró los síntomas y dos, tres semanas después empieza a tener nuevos episodios de síntomas urinarios o en el control posterior a la semana, los cinco días posterior a la vez terminó el antibiótico, se realiza un cultivo de orina o un examen de orina normal que hay que investigar en algunos casos de infección y en otras cosas no de infección. ¿Qué llamamos reinfección? Aquella persona que en el curso de dos semanas posterior a terminar el antibiótico presenta el aislamiento o el cultivo positivo con el mismo microorganismo que tenía anteriormente. Y eso tiene una significación para nosotros que implica qué pasó con ese antibiótico o con esa bacteria que sabíamos que era sensible a ese antibiótico y no resolvió el problema. Y hay una lista de cosas que el médico tiene que evaluar y solamente puede hacerlo el médico de preguntarse cuáles fueron las causas de falla. El tiempo no fue suficiente, la dosis no fue suficiente, el antibiótico no era el adecuado o hay algunas otras condiciones asociadas. Y lo que llamamos recaída es que en el periodo de las dos semanas producen o cultivo positivo o nuevos síntomas con un microorganismo diferente. Por ejemplo, te echaría Echarichia coli en la primera cultivo y en la segunda te salió un enterobacter o te salió una clepsiela. ¿Por qué nombro las bacterias en particular? Porque la gente me dice, doctor, vengo porque tengo un problema con la Echarichia coli hace tres meses. Bueno, en realidad no es una Echarichia coli, es una familia o es una población de Echarichia coli. La Echarichia coli, si vemos las infecciones urinarias que se producen en un ambiente como Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, etcétera, etcétera, el 90% de las infecciones, 85% de las infecciones son producidas urinarias por Echarichia coli. El otro 15% se reparte entre otra serie de bacterias, la mayoría de ellas, bacterias que nosotros llamamos vacilos gran negativo o enterobacterias, son bacterias que habitualmente están en nuestra flora intestinal o en nuestra flora, en la flora vaginal, en el caso de las mujeres o en la flora uletral, en el caso de los hombres, que conviven ahí con nosotros. Están allí, tengamos o no tengamos infección, esa flora es lo que hoy en día llamamos la microbiota o la biomasa, que son bacterias que están en nuestro cuerpo y que son imprescindibles para que nosotros tengamos unas funciones corporales óptimas, pero en el caso de las mujeres, la colonización de las bacterias en la zona de la vagina, las bacterias tienen la potencialidad de caminar a través del último orificio que se llama la uretra y colonizar la vejiga y seguir caminando hacia los riñones o hacia los ureteres. Y eso es un fenómeno que se produce casi cuatro veces más en las mujeres que los hombres por razones estrictamente anatómicas. ¿Cuál es el perfil típico de los pacientes con infección urinaria recurrente? El primer perfil o el más común es una mujer menopáusica o perimenopáusica que ha tenido problemas con los estrógenos, ha tenido problemas con uso recurrente de antibióticos, ha tenido síntomas o tiene síntomas como incontinencia parcial o importante, ha tenido cesáreas anteriores, ha tenido intervenciones vaginales, puede ser diabética o ha tenido algunos síntomas o algunas intervenciones o algunos problemas relacionados con la uretra. No quiere decir que tiene que tener todos, puede tener alguno de ellos y en algunas condiciones solamente es una mujer de 65 años que empieza a tener, después que se le va la regla, empieza a tener síntomas vaginales, urinarios y esta situación de uso antibiótico, síntoma, uso antibiótico, síntoma, uso antibiótico, síntoma, cuando finalmente el ginecólogo, el urolólogo, la manda el infectólogo, es que empezamos a tener esta intervención. Hay un segundo escenario de infección en los hombres, pero en este caso, la mayoría de los hombres con infección recurrente son prostatitis que requieren un enfoque particular que hablaremos en otro podcast. Y un tercer perfil de pacientes son pacientes que tienen un trastorno funcional obvio, por ejemplo, pacientes parapléjicos, pacientes que tienen incontinencia, pacientes que fueron irradiados, por ejemplo, de la próstata o utilizaron quimioterapia para cáncer de vejiga, tienen una condición previa urológica importante que requirió algún tipo de tratamiento o una causa con la cual nacieron, por ejemplo, una espina bífida o tuvo un traumatismo vertebral y quedó con una paraplegia porque ese trastorno funcional produce una alteración en la funcionalidad de la vejiga en particular y hace que el riesgo de las personas sea mucho mayor de infecciones recurrentes. Y eso me trae a, si nosotros no entendemos cómo se produce la dinámica de la orina y no entendemos cuáles son los potenciales problemas en toda la dinámica de la orina desde que se produce la orina en el riñón hasta que la orina sale a través de la uretra, si no entendemos esa mecánica no vamos a entender las posibles causas y la gente normalmente se queda pegada pensando que lo que quiere es un antibiótico, un antibiótico, un antibiótico, que es a lo que vienen a la consulta con nosotros y nosotros les decimos su problema no es de antibiótico, su problema es tratar de hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué elementos pueden estar asociados a una infección urinaria recurrente? Y el primer elemento central es tratar de discernir si en ese paciente específico hay una condición de su función urinaria o de su función o sea estructura anatómica que esté alterada y no ha sido diagnosticada. ¿Cuáles son las más comunes? La primera de ellas son piedras, cálculos en la vejiga, cálculos en los riñones, cálculos en los ureteres o condiciones anatómicas como en el caso de los varones, estrechez de la uretra, en las mujeres también, disfunción de la capacidad mecánica o contractil de la vejiga o la asociación de enfermedades como diabetes descompensada o algunas otras cosas. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo tengo un paciente que tiene una infección urinaria y vuelve con la segunda y vuelve con la tercera y no lo estudio y la causa es que tiene un cálculo o una piedra que muy probablemente la superficie de la piedra está colonizada por la bacteria hasta que yo no saque la piedra no voy a resolver la infección. Es decir, le puedo dar los antibióticos que sean, le puedo dar el tiempo que sea antibiótico, pero si hay un cuerpo extraño como pasa con una piedra y la bacteria está en la superficie, eso lo llamamos biofilm, hasta que yo no saque la piedra no voy a resolver la infección. Moraleja, hay que identificar las causas, estas causas, una de ellas puede ser las piedras, pero hay otras causas. Por ejemplo, esos pacientes tienen que ir a una evaluación de su condición urodinámica. Es decir, descartar que no tengan una alteración anatómica. Muchos pacientes se enteran que tienen un doble ureter en un riñón a los 50 años y nunca lo habían sabido antes porque no tenían síntomas y esa puede ser la aparición de una infección urinaria recurrente. En algunos casos hay pacientes que tienen trastornos de reflujo y la evaluación de todo el árbol urinario que lo hacen principalmente los urólogos tiene que ser acompañada en estos pacientes que tienen infección urinaria recurrente. Es mandatorio. No es el problema usar antibióticos. No es que los infectólogos conocemos unos antibióticos especiales que más nadie conoce que le van a quitar la infección de por vida. Eso no va a funcionar así. Funciona que identificamos la causa o tratamos de identificar la causa que puede estar condicionando esta infección recurrente y tratamos de darle una solución. En algunos casos esa solución es quirúrgica. En algunos casos esa solución es medicamento. En algunos casos no hay solución. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen una vejiga alterada neurológicamente porque tienen una enfermedad de Parkinson, porque tienen una enfermedad neurológica, porque tienen una paraplegia, lamentablemente es muy poco lo que se puede hacer por esos pacientes sino aumentar las medidas de higiene relacionadas con protocolos de disminución de infección urinaria. Pero no hay una medida mágica salvadora. En el caso de la gente que tiene piedra, sí, porque tú le sacas la piedra y resuelves el problema. En la causa que los pacientes tengan un divertículo, es un tema que tienen que evaluar los urólogos porque puedes tener divertículos en la vejiga, puedes tener malformaciones congénitas, puedes tener estrechas de la uretra y todas esas condiciones hay que resolverlas para que podamos tratar a ese paciente. El plan o el primer objetivo es evitar que ese paciente tenga infecciones recurrentes o infecciones seguidas, como vimos en el caso de este perfil de los pacientes y en algunos casos que debido a las condiciones del propio paciente, esto no es posible. Como objetivo final, la idea es que ese paciente quizás tenga una o dos infecciones al año y no tenga siete infecciones al año. Es decir, hay un objetivo primario de erradicación de la enfermedad o de erradicación de la infección y un objetivo secundario cuando esas características no se pueden cambiar que es tratar de disminuir el riesgo de infecciones. ¿Qué estudios son los recomendados para una persona que tenga infección urinaria recurrente? Y esto tiene que manejarlo un equipo médico, tiene que manejarlo en conjunto, el urólogo, el ginecólogo, en algunos casos el dermatólogo y el infectólogo. Por ejemplo, necesitamos estudios de imágenes donde están incluidas tomografía de los riñones y que se pueda ver bien la vejiga. Eventualmente vamos a necesitar estudios endoscópicos que hacen urólogos o ginecólogos para ver cómo está la condición de la vejiga y la uretra y los ureteres. Hay una serie de estudios que se llaman estudios urodinámicos que miden cómo funciona la vejiga, cómo es el paso de tiempo, cómo es el circuito del flujo de orina a través del sistema urinario, si se queda más tiempo en un sitio que en otro, cuántos son los volúmenes que puede aguantar la vejiga, porque una vejiga que sea una vejiga perezosa, una vejiga que tenga poco tono, una orina que debería estar allí quizás cuatro o cinco horas y que esté alterada por diferentes razones, la orina puede estar en una vejiga alterada entonces ocho o nueve horas y en ocho o nueve horas aumenta el riesgo de crecimiento del número de bacterias dentro de la vejiga. Entonces son estudios que nos van a decir qué es lo que está alterado y qué es lo que podemos resolver. También en algunos casos es importante el estudio de la piel o de las mucosas relacionadas con este problema. Esto es un área común donde confluyen dermatólogos con ginecólogos porque hay causas locales como hablamos de la situación perimenopáusica donde la disminución de estrógeno en todo el área de la vagina, en particular en el intróito que es la parte más externa y en los labios. Por ejemplo, la disminución de estrógeno en esa zona que produce resequedad aumenta el riesgo de infecciones urinarias por todo el tema de la ecología que le expliqué anteriormente. Entonces en algunas condiciones la evaluación ginecológica es muy importante pero en algunos casos la evaluación dermatológica también. Hay pacientes que vienen tomando 10 antibióticos diferentes y su síntoma es que tiene ardor en la zona de la vagina, por ejemplo en el caso de las mujeres. Y al final te encuentras que ese paciente lo que tiene es una vaginitis específica o inmunológica y en realidad eso no se trata con antibióticos sino tiene que buscarse un tratamiento específico en función de la causa específica. ¿Qué recomendamos a estos pacientes? Es lo que yo llamo el protocolo de infección urinaria recurrente. La meta tiene que ser tener menos infecciones en la mayoría de los casos pero la meta debe usar menos antibióticos y aquí voy a hacer un inciso. Si las bacterias que nosotros vamos aislando recurrentemente en las infecciones urinarias yo cada vez le pongo antibióticos en algunos casos que se justifica y en otros casos que no se justifica, la tendencia natural de la bacteria es a irse siendo cada vez más resistente. Si yo tuviera que decir en Venezuela hoy en día en una persona que no tiene infección urinaria recurrente sino infección urinaria de primer momento en Venezuela hoy en día tiene una probabilidad de un 25, en algunos casos a 30% de que la bacteria que le está produciendo la orina requiera antibióticos un poco más sofisticados o complejos de lo que pensamos habitualmente y eso es un tema de evolución ecológica de las bacterias que nosotros tenemos que mirar con mucho cuidado. Entonces, la secuencia que escogemos los antibióticos de infección urinaria es fundamental para tratar de disminuir el potencial de resistencia. Tercero, solamente tratamos cuando hay infecciones obvias y claras. Que tengas un contagio de bacterias en la orina bajo no requiere necesariamente el uso de antibióticos. Que tengas mal olor en la orina no necesariamente requiere el uso de antibióticos. Entonces son elementos que tenemos que juzgar o que tenemos que decidir en el consultorio médicos y pacientes para tratar de estirar la liga y evitar el número de infecciones. Los otros tenemos que tener unos antibióticos específicos basados en lo cultivo. Por lo tanto, el urocultivo siempre es importante para decidir qué antibiótico utilizar. Cuando no tenemos urocultivo, estamos un poco disparando en un cuarto oscuro y es muy difícil acertar, sobre todo cuando las cosas no van bien. Es muy importante no utilizar antibióticos porque me lo recomendó una amiga, mi comadre, una mamá del colegio, porque a ella le fue bien. No se puede usar antibióticos con ese criterio. Tenemos que usar antibióticos específicos para condiciones específicas en situaciones específicas. Y para terminar, ya hay algunas medidas que solamente voy a comentar que tienen impacto. Algunos posiblemente positivos, y resalto lo de posiblemente positivos, y otros de uso dudoso. Por ejemplo, uno de los elementos que hemos utilizado ya hace algunos años es una estrategia que es acidificar la orina. ¿Cómo acidificamos la orina? La estrategia más simple para acidificar la orina es utilizar pastillas o jugo de cranberry. Es un arándano, es el nombre en castellano. Es una fruta del grupo de las berries en inglés. Es parecido a una uva, una cerecita pequeña. Pero al tomar ese jugo o al tomar las pastillas, se expele por la orina un ácido que hace unas condiciones más negativas para que las bacterias crezcan. Entonces, la utilización de cranberry en tabletas o en jugo, sistemáticamente, diariamente, por varios meses, puede disminuir la infección urinaria. El uso de antibióticos prolongados durante meses seguidos es algo que no ha mostrado tener ningún beneficio y es algo con lo cual nosotros miramos con mucho recelo y que tiene muy pocas indicaciones específicas. Y algunas utilizaciones, por ejemplo, de probióticos que están muy de moda. Lamentablemente, en nuestro país, en Venezuela, no hay probióticos que tengan una dosificación exacta. En particular, la utilización de lactobacilos para mejorar la biomasa o la microbiota genital o intestinal es una medida que puede tener algún beneficio, pero hasta ahora no hay una evidencia científica fuerte de que sea capaz de evitar las infecciones urinarias. Entonces, amigos, un poco para concluir, lo más importante de esta condición de infección urinaria recurrente, lo primero, tratar de identificar causas urológicas, neurológicas, ginecológicas o dermatológicas que se puedan resolver y que son los causantes predominantes de la infección. Y en el caso de que haya que tratarla, guiarnos por el urocultivo, tener un protocolo de seguimiento de esos pacientes y tratar de hablar todos estos aspectos que son bastante complejos con cada uno de nuestros pacientes, tratar de perfilar ese paciente específico de los perfiles que tenemos infección recurrente y tener unas metas específicas con ellos. Amigos, no me queda sino recomendarles que cada vez que sea importante el uso de antibióticos lo hagan con el especialista adecuado en cada una de sus áreas de trabajo porque cada vez tenemos menos capacidad de utilizar antibióticos porque las bacterias se están haciendo resistentes progresivamente. Con esto me despido, no sin antes desearles que tengan una buena semana, manténgase sanos y nos vemos en una semana con un nuevo capítulo de su podcast Parte Médico. Hasta luego.